Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Sniper Elite 3 África Estamos en los... en principio con pases finales del juego Recordáis que estamos haciendo la misión de fábrica de Raid Aquí está, la fábrica en la que se está construyendo el Raid Destruye el Raid y la línea de producción Luego acaba con Valen Muy bien, pues vamos a ver si... Como hemos dicho, destruimos el Raid Ese super tanque que estaban fabricando en secreto los alemanes Que la verdad podía darle un giro completamente a la guerra Principalmente aquí en África Y luego, recordáis que Valen tenía la intención de dirigirse hacia Europa Estamos en un lugar realmente increíble Está genial esta zona, tío Mirad el desierto, ¿eh? Estamos en esta zona rocosa Que al parecer es donde se encuentra Sí, muchacho, y ahí vas a ir tú Eso es así Espera Muy bien ¡Hasta luego, loco! Venga, ya no, por si acaso hacía ruido No hay ningún problema Muy bien ¿Este dónde cayó? Uf, ni se le ve Vale Vamos... Vamos a llevar la piedra por si acaso que me conozco Y luego empiezo a tirar Empiezo a tirar granadas sin control ¿Qué pasa lo de guardado, tío? ¿Se quedó pillado o qué? Guau, qué chulo, tío Cómo mola Las instalaciones, ¿eh? En plena roca, tío Eso sí, no se ve a nadie, ¿eh? Vale, vale A ti Sí te veo Tampoca... Tampoca resistencia Aunque, bueno, unas instalaciones así yo creo que se defienden solas, ¿eh? Vale, de momento no aparece nada más ¿Aquí arriba? ¿Rancotiradores o algo? No, no hay nada Oh ¿Qué haces aquí, muchacho? Hostia, muy fan, tío Del alemán que le molaba el eco, tío Vaya grande Vaya grande, nene Hostia, muy grande, muy grande Ah, llevamos el M1 Garán, es cierto, ¿eh? Vale, estamos a 24 metros ¿En serio no hay nadie por aquí? Uf, ahí sí Este... Élite Este es de élite, ¿eh? Y los de élite cuesta más matarlos, tío Hay que darles un par de disparos Lo recuerdo porque siempre que me enfrente a ellos O les das en la cabeza O lo pasas mal, ¿eh? Uf, aquí hay un mogollón Ahí hay otro Y... Otro más Eso parece que no se puede demasiado Uf Puto mal rollo que da esta peña, tío Esta peña no se ha enterado de nada, tío Está dando instrucciones, ¿eh? Vale, pero no... Aquí este hombre me va a ver, tío Aquí hay uno, ¿eh? Hay que echarse atrás, tío Hay que echarse atrás, tío Mmm... 20 metros Pensé que el que tenía delante No iba a ver al de detrás Pero sí lo vio, tío Vale Pensé que no lo iba a ver, ¿eh? Pero sí lo vio, tío Y eso que estaba bastante más adelantado Estaba como... Estaba como metro y pico adelantado, tío Pero bueno Reubicamos y tampoco hubo mucho problema O sea que... Teníamos una misión secundaria, ¿no? Que era recoger planos De armas avanzadas alemanas ¿Y dónde están esos planos? Vale, vamos a mirar a ver Qué tiene este peñaco aquí Muy bien Una mina terrestre ¡Uff! Vaya tinglao Ahí hay uno Es cosa mía O hablar un alemán bastante chugo, tío Pregunto Un transformador Acabaría con todo a una línea Si lo destruyo Vale Aquí debajo hace ruido algo, tío Esperemos que eso no venga, tío Porque viene para acá con muy mala baba el amigo Mira, mira, mira Tú te vas a comer una aquí debajo, muchacho Pero que va a ser pequeña, ya te lo digo Vale, vienes aquí Vale, te quedas aquí Date la vuelta, majete Vamos 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 Vale Aquel se quedó muy mosca, tío Eso no me lo esperaba yo para nada, tío Vale Esto no hace caso, eh Qué jodido, tío Qué maldito, chaval Viene para acá, pero como un loco, tío Bien Eso es la... Ay, el ansia viva te puede Encima, este medio oficial, ¿de dónde salió? Medio oficial, eh Agüita Yo no veo a nadie más por aquí, tío Uf, ese disparo es jodidete, eh Al pulmón Riñón, hígado, la de Dios Lo que pillo Vale No veo a nadie más, eh Por aquí, tío Me encanta esta mira, tío Me encanta, eh Es la que más me mola y con mucho Ahí va, ahí va Mira, tío Pulmón Y tú, ¿qué coño haces ahí? Vale Pues aquí estamos a bien, eh Aquí estamos genial Mira, tío No les... Si les das en la zona Ahora ya depende, tío Supongo que será también cosa del fusil, eh Porque antes de un disparo Los testículos los matabas Y ahora no, tío Vamos, ven aquí, loco Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ni se enteró el amigo, tío Ni se enteró Vale Hay que tener cuidadito con la otra zona, eh Mira, mira, mira Ya sin... En un segundo que llevo aquí abajo Lo peor, los francotiradores, tío Esta es muy buena zona, tío Esta es una zona cojonuda, tío No te había visto, tío ¿Qué coño haces ahí? ¿Qué coño haces ahí? Hay alguien ahí abajo ¿Dónde? Acaba ahora mismo de salir la señal De que estaban viéndome, Adolfo ¿Quién habla, tío? Hay como un oficial por ahí, creo Bueno, vamos a ver si nos acercamos Lo máximo posible Menos para intentar Bueno, pues por aquí no ve a nadie más, eh Vamos a silenciar los disparos Mira, no se mueve nada la mira en el cone Voy a darle un par de disparos, tío Con uno no hacemos nada ya, tío Hay que apuntar a la cabeza Es que son como blindados Son de estos de élite Digo yo Está jodido, eh Del pulmón, eh Al pulmón, al pulmón Ay, por mucho que Ay, con una que des No hay más Con una que des En la cabeza Bueno, pues vamos a ver Vamos a guardarlo primero Oh, oh, oh Hay que guardar, hay que guardar Hay que guardar, hay que guardar Hay que guardar Meca, no me deja, tío Hostia, no me deja guardar, tío Porque está eso guardando, tío No me deja Meca, vaya movida, chaval Meca, no me deja ni cargar ni guardar, tío Mira, no me deja ni cargar ni guardar, chaval Hostia, qué movida, tío Hostia, pues no puedo continuar así, tío Mira, no me deja No me deja ni guardar partida Ni cargar partida Nada, tío Porque está el icono ahí Meca, tío Tengo que parar, tío Bueno, gente Pues aquí estamos de nuevo He tenido que volver a rejugar desde el principio No sé qué le pasó Tema de perfil o algo así No me cargaba el perfil He tenido que apagar la consola Volver a encenderla Y me volvió Me dejó volver a cargar el perfil Y me dejó volver a jugar Pero he tenido que volver a jugar Desde el principio del capítulo O sea que, bueno Acaban de encontrar un cadáver He estado eliminando toda la sala Básicamente Oh, estás ahí, loco Vale, vale, vale No te había visto No sé qué era eso Vale No me deja Ahí sí Vale He estado limpiando la zona He estado limpiando la sala Había un par de ellos más ahí atrás Entre aquellas máquinas Trabajando Ese era el que me había visto Con el círculo amarillo antes Estaba trabajando en esos presos Y de prensas Y creo que allí había un nido De francotirador, ¿verdad? Sí Necesito pasar a la otra zona Pero me da un poquito de miedo Mira, mira, mira Vamos a marcar aquí el colega Por aquí no parece que hay nada de más Parece que está limpio Joder, es chulísimo este nivel, tío Por cierto, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos Un objetivo opcional Que es el tema de los planos De encontrar los cuatro planos De armas avanzadas de los nazis Cinco cartas Tres nidos de francotiradores Y cinco tiradores de carga ¿Vale? Pues ve Vamos a ello Vale, el nido está arriba Demonios Ya que estamos Vamos a echar un vistazo Por aquí Aunque bueno No parece que haya gran cosa Jeje ¿Qué tal, amiguete? ¿Todo bien? Si no es correcto En Tzorklec Todos se ponen en la mitad Vale Aquí hay planos Pero son planos Yo quiero que cada estación Rund de la hora Se ponen Doppel Para todos Vale Esta zona está completamente limpia Sí Vale Vamos a echar un vistazo De arriba A ver a dónde lleva Es la parte de arriba Vale Sí Qué puto mal rollo Hostia Es chulísimo Tío Está chulísimo Esta última fase Muy muy guay Sí señor Tío Vale Pues nada Venga Hay que avanzar Hacia adelante Siempre hacia adelante Aquí debajo Miramos Sí Pero no hay nada No parece que hay nada Interesante Hombre Los planos Doy por hecho Que estarán En alguna zona Tipo oficina Despacho Del jefazo ¿Sabéis lo que os digo? Digo yo Vamos Ahí va bien por aquí No parece que haya nadie más Ah vale Destruir los transformadores De cada piso Objetivo actualizado Este no se mueve Está ahí tontito El hombre Está con el baile Oh Hostia Digo yo No hay nadie aquí Me cago en la leche Tío Pero si hay un Cotenager Aquí que te cagas Mire que Coten aquí Está mosquísima Ese pavo Tío ¿Cómo coño Me puedes ver Tío? ¿En serio Me ves desde ahí? Qué hija de santa Tío Está muy mosca El pavo Aquí viene Vamos a echarnos Un poco más Atrás Joder No me despego De él ¿Dónde está? Míralo 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 Está la oficial Pero súper chinado Tío Vale Alguien Dio el disparo Alguien vio el disparo Debía ser uno De los soldados Que había detrás Me parece que había Estaba aquel que teníamos marcado Y otros dos Creo Aquí no tengo ángulo No tengo ángulo Vale Ahí hay otro Un transformador Me acabaría con todo A una línea Si lo destruyo Bien Ahora queda aquí Solo la miguete Que está chinadísimo Claro Están matando aquí Los compañeros Iba a poner el primero Iba a quedarse el último Vale Vamos, vamos, vamos No hay nadie Que lo haya oído O sea que tampoco Hay mucho problema Por eso disparé Vale Muy bien Vale Vamos a ver Que tiene aquí Esta gente Parece que la cosa Está limpia Es que piensas No ves nada Dentro de tu línea De visión No ves nada Y dices tú Va, nada No hay nadie Y de repente Haces así A una esquina O te mueves detrás De un objeto grande Y hay tres ¿Entiendes? Joder Que escabechina Aquí, tío Estas son prensas ¿Eh? Sí Son prensas enormes Por cierto Tornos Estos son tornos de mano Torno manual Vale Informe del eje Completando la producción Hemos hecho todo lo que el general nos ha pedido Y más Estamos trabajando contra el reloj Para completar la producción del REIT Pero los aliados Han entorpecido nuestras rutas Y suministros Y han realizado nuestro trabajo Una cosa es ser perfeccionista Y otra muy distinta Tener exigencias imposibles Ya van a hacer un trate Con un trabajador Que había aguantado tanto Que había tardado mucho Con un enlace Le tiró al vacío Su grito se oyó Durante una eternidad Puto loco, tío Puto loco No creo que Haya gran cosa por aquí Vale, transformador Transformador está Aquí Vale Vale, hay ahí Uno Dos Hostia, tío Hostia, tío Me ve desde allí En serio Madre que vista, tío No, no Y ahora se planta aquí El pavo Ya os lo digo Se planta aquí Con todas Todas, tío Vale Este es otro nido Sí Buah, este es un nido chulísimo Tío El que está china o no El que está china parece que está bastante tranquilito Por ahí Mira, hay ahí otro Vamos a marcarlo Este es un oficial Otro 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 Joder Vaya Cotenager que hay aquí, tío Otro transformador Lo veo Vale Nos queda Un nido a la derecha Sí Sí Nos queda uno a la derecha Y viene aquí el amiguete Muy lejos, tío Por si acaso Claro que sí Vale Esta peña Es que está súper lejos El rollo, tío ¿Y dónde es? ¿Arriba? Parece que es arriba Es que son unos transformadores enormes, tío ¿Dónde coño es, tío? ¿Arriba, tío? Pues sí, tío Lo raro es que me lo marca Pero no sé dónde Quiero decir No sé No sé si es aquí O es ahí Vale, debe ser este, ¿no? Vale, supongo que será Explotar esto Vale, pues vamos a hacer una cosilla Vamos a poner Dinamita Vale Vale, la ponemos Muy bien Y Vamos a poner Esto Múvete 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 Vamos, vamos, vamos 19 18 17 15 14 No sé si es así Se va a liar Super Barda Bien Exacto Uno de dos Listo Bien Vamos a movernos Reubicamos 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 Vale Muy bien Acá Vamos a encontrar Un cuerpo Tío Hay un par de ellos Bastante chinados Vale Podemos ir por aquí Uf Mira lo que hay ahí Tío Hay uno ahí Hostia ¿Quién me vio, tío? ¿Quién me acaba de ver? Están en la otra parte Completamente Uf Buah, estoy muy jodido Ah, un francotirador Tengo que moverme, tío Tengo que volver al inicio De todo, tío No sé yo No voy a tener fase Para volver atrás Ya lo digo Sí, sí, sí Mira, 50 Me ven, tío Desde todos puntos, tío Es que te ven de todos lados, tío Tengo que volver al inicio Del mapa, chaval Flipa Madre que los parió, tío Pero qué vista tiene esta peña Pero es que eso Es que yo A ver Punto mi humilde opinión Yo creo que el juego El tema de De la IA Está un pelín descompensado En el sentido de que Hay veces que los tienes al lado Literalmente Apareces al lado Al lado Al lado En su cara Y no te ven Y otras veces es que te ven O justo cuando pasas tú Se giran directamente Para pillarte adrede Es una pasada, tío Tiene cosas que A mí me pasaron un par de casos Pero bueno, el juego es así ¿Qué vas a hacer? Tampoco Hombre, hay veces que te ven Porque metes la gamba tú Por supuesto Claro, es que es lo que hay Pero Hay veces, tío Que la IA Está un pelín descompensada O eso opino yo Hay que hacer limpieza A ver si se la va a comer Esto que pasa No hace ruido Porque eliminamos el El generador ¿A que sí? Seguro, tío Vale Pues sí, exactamente es eso, tío Vamos a guardar Voy a hacer todas las partidas Guardadas de esta Vale Ahora Como eliminamos Como os decimos Explotar el generador Pues por supuesto No hay corriente eléctrica Tío Vaya Cotenager De peña, tío Pues va a tocar Reubicarse aquí Como un animal, eh Ya os lo digo, tío Mira que cantidad de peña Quina hilera, tío Vale Huye, 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 huye Muy bien, tío Fantasma Genial Genial Vamos, vamos, vamos Vamos a ir a por ti el primero Que es el que estabas un poco en mosca Por listo Ahora estás allí, eh No somes la cabeza Hombre Si le disparo otra vez Me iban a pillar Entonces Pero aguantan, eh Aguantan ahora un disparo más Tío Ese es el blindado, tío Ese es el blindado, tío Ese es el blindado, tío Me los voy a ir bajando uno a uno, tío Lo veo Quería tratar de hacerlo un poco en sigilo Pero con tantísima peña Se hace prácticamente imposible, tío No imposible, pero Lo curo Vale Bueno, estamos haciendo una limpia Pero de la leche Estamos haciendo una limpia aquí Pero de la leche, tío Vale Ahora tal vez Si tenemos un poco de suerte Mira, mira, mira ¿Cómo me ves, tío? Mira, hay una ¿Cómo me puedes ver, loco? No te muevas Hijo de Satán Vaya, vaya, vaya Quiero de playa, tío Vaya, cómo estamos dejando a estos Vaya, cómo estamos dejando aquí a los amiguetes, tío Estamos poniendo finos filipinos Vale, este Thompson Que no nos vale para nada Y baja uno No, no va a llegar a bajar ¿Por aquí hay geno? No veo nada Moverse, 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 moverse Moverse, moverse Bien, bien, bien Te tengo fichado Mamonazo Te tengo fichado Te tengo fichado Sal de detrás de la maquinita Hombre Uy, o tú Como ves Ahí me tiré demasiado El pistol Tiene que esperar Es una maravilla En serio El jodido garante Le falta un pelín de caña A lo mejor ¿Dónde está el que dispare, tío? Eso Ahí te quiero ver yo Asomando la cabeza ¿Cuál ratoncito? ¿No viene nadie por la derecha? Mira, mira, mira No te metes ahí abajo, eh, rata Oye, es cierto Aquí estaba ¿Dónde? Ah, está ahí a la derecha Vale, vale, vale Cuidado Ahora nos ven a estos Que flipas, eh Mira, mira, mira Dónde está el El este, vale Aquí Está aquí No, tío ¿Dónde, coño? No, sube, sube No, no, no Que me ven, que me ven Que me ven Por buscar el maldito Nah, me perdieron de vista Es que ahora son pocos, tío Vale Por buscar el El maldito Nido de francocirador Que no sé dónde está, tío No sé dónde está El nido, tío Me lo marca ¿Se puede subir Alguna zona Por aquí, tío? Pues ni idea Vale Vale, ahí hay uno, eh Pero está un poco No sé yo si me va a dejar darle Mira, no, tío Ah, estoy haciendo Unos tiros súper raros, tío Tengo que asegurar Más el tiro, tío Vale Tengo que asegurar Más el tiro Venga Y voy a pasar A esta zona Ya, tío Voy a pasar A eliminar Como a estos De aquí arriba Es que son muchísimos Los que hay en el otro lado, eh Estoy paso para adelante Paso para atrás Paso para adelante Paso para atrás Este no es alemán El que habla Este es de cuenca Por lo menos Sabe alemán Pero no es alemán Vale Ahí abajo Me pareció ver a alguien más Ahí hay sonido de máquina Vale Estamos despejados No tuve valor Para salir a disparar Mira, hay otro A otro ahí A otro ahí Eso está muy bien A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo A matar a estos dos Con un solo No, esto se mueve demasiado De a la derecha Se mueve muchísimo ¿Dónde estás tú, majete? Míralo Míralo ¿Dónde está? Es un oficial Ahí está Ahí está Sí, ahí está Sí, ahí está ¿Cómo se mueven, tío? ¿Cómo cambian de posición, chaval? 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 No está aquí debajo, tío ¿Dónde está, tío? Míralo ¿Dónde está, tío? El tiraco que te va a sacar Muy bestia esa parte, tío No veo gran cosa por aquí ya, eh Van quedando menos Es que no sé cuántos íbamos eliminados, tío Pero una salvajada, ¿eh? Una burrada, tío Míralo, míralo Vamos Tiene caída de bala, ¿eh? ¿Cómo se nota, tío? Tienes que apuntar muchísimo arriba, tío Para ir sin ayuda, ¿eh? Ahí sin ayuda se nota muchísimo, tío El rollo, tío Vale, ya me venía muy arriba No veo gran cosa Vale Puede que esto esté limpio O será Será tirarme demasiado el pisto, tío Por cierto, esos planos Diario de Valen Echando la culpa Las dudas de Hitler me costarán África o incluso la guerra Los reis estarían ya saliendo de cadena Y adistrándose en Egipto Si no fuese por su indecisión Y por las voces de quienes están en mi contra En Berlín Claro, claro Es todo culpa de Hitler Todo ¿Quién va a ser? No, tío No hay nada más Esta zona está... Vamos Limpia no Lo siguiente Mamma mía Ah, una carta Pues ni la había visto Vale, este es uno de los cuatro planos O sea que son así, ¿no? Están como en una madera, tío Pues Pues no sé si a lo mejor Habremos pasado alguno Pero bueno De momento Tampoco nos vamos a volver locos con ello Vamos a registrar Estoy gastando balas A Titiplen, tío Vale Hay otro por ahí Venían en pareja Ahí estás Voy a marcarte por si acaso Vale No tengo ninguna prisa Ahí va Ahí va, ahí va Está en la otra parte Sí Vale Vamos a... Vamos a guardar Por supuesto Vamos a guardar Gracias.